Ahí estamos Ya está, vamos ver Ya está, vamos ver Vamos ver Ya. Ya. No me convence ponerlo de ninguna manera. Ahí está. ¿Para? Ya que se vea. Esa es siempre igual. Se dejo acá. Entre todo no queda mal. A ver, le saco un poco la sensibilidad. No me acuerdo ni donde estaba. Estoy nervioso. Agüita. Ah, me decían que se escuchaba mal el micrófono. Bueno. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. ¿Tengo balas de algo? Esto lo cambiaba, ¿no? Eh, todavía siento que tengo... Ahí está. Ahí está. No me acuerdo. No me acuerdo. Opa, no tengo nada. No me acuerdo. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? Tengo bastante bueno para ti ¡Vuelve! ¿Estás intentando ponerme lo difícil? ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Dr. Suchon, francamente, su propuesta me deja mudo de asoco Si modificáramos la estructura de nuestra línea comercial de plásmidos, como propone Para que hagan vulnerable al usuario a la sujeción mental por medio de peromonas ¿No seríamos entonces capaces de controlar efectivamente los actos de los ciudadanos de Raptured? La libre voluntad es el pilar de esta ciudad La idea de sacrificarla es repugnante No obstante, es cierto que corren tiempos de guerra Si Atlas y sus bandidos consiguen lo que se proponen ¿No nos convertirán en esclavos? ¿Y qué será entonces de la libre voluntad? Los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas Los tiempos desesperados exigened Los tiempos desesperados exigened El grupo ha sido así, no me se los va a jugar. Cuidete un poco. ¿Esto está maduro, señor Faye? Tiene un poquito de asco. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¿Por qué me has abandonado? ¿Eh? ¡Te mataré antes! ¡Te mataré antes! ¡¡No! ¡No! 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 ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Aparta maldita bella! ¡Dios, cómo duele! ¡Ada, su pobre! ¡Dese que le hago para agarrar y pinga! ¡Dios, cómo duele! 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 Al fin y al cabo, los niños son el futuro de Rapture. ¡Dios, cómo duele! ¡Dios, cómo duele! ¡Dios, cómo duele! ¡Suscríbete! 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 ¡Será mucho peor si te escondes! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Soy lo bastante bueno! ¡Fuye! ¡Mi padre tenía razón con vosotros, fracasados! ¡Suscríbete! ¡Si te veas el sistema, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Hay algo así! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la ciudad de Arrón! ¡Suscríbete! Al no. El fondo del océano es nuestro hogar, pero también puede ser un lugar peligroso. ¿Por qué llevan esas máscaras? A una parte de ellos recuerde cómo era, qué aspecto tenían, y se ha dado cuenta. ¡Lo veo, lo veo! ¿Dónde estás? ¡Me matarán si no te localizo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Aquí tienes! ¡Solvímale hijo de perro! Debilucho. ¡Envío plagas! Creía poder esconderse de la luz aquí abajo. ¡Nos hemos alejado de ti! ¡Nos hemos alejado de ti! ¡Dios mío! ¡Espera aquí y dímelo a la cara, cabrón asqueroso! ¿A dónde vas, cariño? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vuelve tú! ¡Otra toma más! ¡Vuelve! ¡Ya! ¡Dale! ¡Pues te perseguiré! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vuelve aquí y termina esto! ¡Dios mío! 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 Andy, Ryan, te hace una sencilla pregunta. ¿Eres un hombre o un escravo? No entiendo qué es lo que se va a hacer. ¿Qué te pasa? 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 No tienes que dormir. ¿Pero? Lo siento. ¡Déjame volver a intentarlo! ¡Veje allí! ¡Más cariño! ¡Tendido presidencia! ¿Me amas ahora? ¡Me vengaré de ti! ¡Vamos allá! ¡Ponela más encima! ¡Recono... ¡Dímelo a la cara! ¡Ponela cabrón asqueroso! ¡Vuelve! ¡Ven donde pueda verte! ¡Déjame volarme con los ojos! ¿Por qué me has abandonado? ¡Suscríbete! 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 Juegan... ...y cantan... A veces... ...me miran... ...y no paran... A veces... ...sonríen... ...y no paran... ...y no... ...y no paran... ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Vuelo algo muy malo Hay algo en la sombra Tú me has hecho esto ¿Por qué? Eh amigo, ¿no quieres darte una vuelta conmigo? ¿Qué me dices? ¿Crees que soy más guapa que la garganta? Bueno Solo hago lo que me dices ¿Cerrar el teatro? ¿Por qué? Porque es una de las cabrones Duele Duele No, 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 no No, no, no ¡Dios! No estaba solo Estaba con ese muchacho ¡Es mi papel! ¡Mío! ¡No! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Mío! Dijiste que cuidarías de mí. ¿Estabas mintiendo? ¡Ven donde pueda verte! ¡Yel! ¡Losув! ¡Putv tiers! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carpon! 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 ¡Ah! ¡A dónde?! ¡Nuele! ¡Voy de solo con respirar! con el otro voy a llenar de la caja y por arriba y por arriba y por arriba y por la derecha y por acá y por ahí y por acá claramente inspector lazaro un producto químico recién inventado ideado para devolver la vitalidad a materia vegetal muerto y 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 a ver va y 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 ¡Vamos! Vale Bona batalla con una nena Otra vez Vamos a trabajar Vamos a ver que nos planteas Esto podría plantearnos ya desde ahí vamos Si le pongo de otra aca, 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 de otra aca Y uno mas señores, salto uno por abajo Cuando me pelee con el grandote ¿Juzgarme? ¡Te mataré! ¡Suscríbete! Madre Vamos a esperar ¿Qué es esto? Elige una mejora de estas máquinas y desactivará para aplicar la mejora Velocidad del consumo del lanzador químico Alcance del lanzador químico Inmunidad del daño del lanzagranada Completamente ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Bueno, me cansé, voy a hacer lo que hiciste, necesito porque... No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy esperando a un amigo que venga porque no me cumple el año. Gracias. Cuidado. Ah, mirá, cuando aprieto escape me dice cuántas Little Sisters hay y si están bien o están muerdas. Bueno. Aflojales, salud. Uh, tendría que ponérselo a cargar. Qué boludo. Uh, no importa. Sí importa, sí importa. Tendría que ponérselo a cargar. Sí, 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 sí. ¿Qué hora es? Tendría que ponérselo a cargar. No es que le falte mucha batería, pero... Joder. 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 Ahora sí. ¡Suscríbete! ¡No me toques! No te importa nada, ya le perdiste, no te importa. A ver, mono, yo lo puse mal. ¿Qué ha pasado este trato? ¿Qué habla? ¡No! 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 No! No! ¡No! ¡Ah! ¡Escute a ese maldito trasto borgoteado y chirriado! ¡Fuerto va a cerrar! Parece que la muerte de Julie no te ha servido de lección. Quizá esto sea suficiente. Ryan se ha pillado. Será mejor volver a la entrada del laboratorio y cerrarla herméticamente en tu experiencia y el único modo de mantener fuera los explíces. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí esperas, cabal! ¡Los escuaces de Ryan se acercan! ¡Se lleva a la entrada del laboratorio! He enviado un paquetito por los tubos neumáticos. No es gran cosa, pero cada detalle cuenta. ¡Ah! ¡Jénos! ¡Jényéren! ¡Ah! ¡Increka a ti! ¡A alguien a te! ¡Bajadlo! ¡A alguien que me detiene ahora mismo! ¡Huye! ¡Nos vemos en la caja! ¡Suscríbete a eso! ¡No me pierdas el respeto! ¡No me pierdas el respeto! ¡Porpecie! ¡No te pierdas el respeto! ¡No te pierdas el respeto! ¡No te pierdas el respeto! ¡Porpecie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal, dale a like yẹ! ¡¡Está tuони tearyo, Bienvenido! ¡Suscríbete al canal y activa la notifía! ¡Es un procediente estafa! ¡Es un procediente estafa! ¡Es un procediente estafa! ¡Estás a medio camino! ¡No sueltes el acelerador! ¡Los posturitos de Reyes no son de los que te quieren tan tranquilos! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Incivilizado! ¡Incivilized! ¡Limpia! ¡Incivilizado! ¡Limpia! ¡Uy! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡No! ¡Limpia! Se me sabe la cara, ¿eh? ¿Tan tonto crees que soy? No me pierdas el respeto. Por favor, tu mía. ¿Qué ha sido eso? ¿Está listo el Vector? ¿A qué espera? ¡Dale al maldito interruptor! ¡Mierda va el maldito! ¡Dios, por favor! ¡Dios! 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 ¡Dios, por favor! ¡Dios, por favor! ¡Dios! ¡Dios! ¡Fude! ¡El prometido no hacer daño! ¡Toy quien tanto me da! ¡Tengo que hacerlo! 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 ¡Bien hecho, chico! Respira hondo y disfruta. Y luego dirígete a las colinas ondulantes y después a la batisfera. La siguiente parada es la caza de rayas. La hora de la sangre. ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que hacerlo! Sinada… ¿Qué es lo de Lesotho? Un segundo parada? ¿Qué es lo de Lesotho? La IVA ¿Cómo es que exhibes tanta resistencia a los métodos tradicionales de separar a un hombre de su alma? No eres de la CIA, ¿verdad? Perteneces a Atlas, esa dichosa cucaracha a la que no logro exterminar No te preocupes, es simple cuestión de tiempo que acabe encontrando el veneno adecuado No creo en Dios, en ningún hombre invisible en el cielo Pero hay algo más poderoso que cada uno de nosotros Una combinación de nuestros esfuerzos, una gran cadena de la industria que nos une Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés La cadena tira de la sociedad en la dirección correcta La cadena es demasiado poderosa y demasiado misteriosa para que ningún gobierno la guíe Cualquiera que diga lo contrario, o te ha metido la mano en el bolsillo O te ha puesto una pistola en la cabeza ¿Ahora lo voy a ver en recordar? ¿Ahora lo voy a ver en Deviantadelca? ¿Ahora lo voy a ver en Kanata? Fort Frolic Casi has llegado, más adelante está la batisfera que te llevará hasta Raya Raya le ha entregado las llaves de Fort Frolic a un tal sanzer Coen Coen es un artista según agudos Va a suerte la próxima vez Yo opino que está para que lo entiendan He visto todo tipo de asesinos, chichos raros y rupientes Coen es un artista que está en el próximo patrón de la mesa El vandalismo es un crimen grave Recordad, si los vándalos son parásitos El vandalismo es un crimen grave Recordad, la... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes por qué? ¡Porque me pagabas el alquiler! ¡Ven a la tienda de discos! Te demostraré lo que opino ...de tu clin-clin-clin. Lo voy a hacer, pero acá si no lo ve Más Δies익 ¡No, no, 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 no! eventually ¡Ja, ja, 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 ja! El vandalismo es un crimen grave. Recordad, los vándalos son parásitos. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, yes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Bueno, supongo que los escépticos pensarán que se puede pintar un cuadro sin manchar de la mata. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Chacen enanı!